Estamos demostrando que con una denuncia oportuna, así bien no podamos recuperar algunos de los objetos en el instante, estamos generando procesos investigativos a través de la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigaciones y en conjunto todas las autoridades estamos llegando hacia estos focos que se han generado en temas de inseguridad, llevando a esas personas a recaudo judicial y presentándolas ante un juez de control de garantía. Aportar a la Policía Nacional o a la Fiscalía General de la Nación, que es un insumo, es el elemento material de prueba que nosotros tenemos para obviamente llevar a estas personas a un recaudo judicial.